Saludos, muy buenas tardes, tengan todas y todos en este su programa de cada jueves, Defensoría Laboral Docente, un programa que además de ver todo lo concerniente a la parte laboral del docente, pues también aquí ventilamos temas que son de interés común, temas que son de interés nacional, pues para todas y todos los panameños. Bien, mientras el profesor Henry entonces se une, quien es nuestro compañero pues de fórmula aquí en este programa, entonces hoy vamos a estar pues abordando el tema de las clases semipresenciales, la reapertura de las escuelas, el tema de las vacunas o de la vacunación, así como también vamos a compartir una denuncia acerca de un caso en el Darien hace dos años sobre una niña que esto escapó de un albergue. El profesor Henry nos va a estar pues digamos esto ilustrando acerca de esta denuncia y pues haremos algunos otros comentarios respecto a algunas otras situaciones que a nivel nacional se están dando en estos momentos. Ese sería nuestro repertorio de esta tarde para tratar junto a ustedes. Gracias por siempre sintonizar este espacio, un espacio que reitero es para todas y para todos. los derechos, los temas que tratamos es para que los derechos de todas y todos sean contemplados. Entonces estamos pues a la espera de que el profesor Henry se una y esto en esa medida entonces estaremos compartiendo junto a él. Queremos recordarles a ustedes el teléfono, el número de WhatsApp al que ustedes pueden escribir para que desde allí nos puedan entonces hacer llegar todas las consultas y de allí nosotros entonces abordar pues todas esas dudas que ustedes tienen que ustedes tienen y que en definitiva es importante que sean tratadas, que sean en primera instancia pues tener un conocimiento en ese manejo que es correspondiente a el derecho laboral, la parte administrativa y demás. Buenas tardes, profesor Henry, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Yadira, buenas tardes, saludos a todos los compañeros también que a esta hora nos sintonizan. Hoy jueves santo, un día de reflexión, pero sí pensamos que definitivamente es importante continuar con el programa y dar, bueno, seguimiento en el país en estos días. Buenas tardes, saludos, bienvenidos. Bueno, gracias, profesor Henry, bienvenido. Bien, vamos a iniciar por recordarles el número de WhatsApp 65253989. Ese número es para que usted escriba allí, haga sus consultas, no es para llamadas. Y le recordamos que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá está allí pendiente para poderle atender a través de este sistema de defensoría laboral. Profesor Henry, les estaba comunicando pues a todos los que se están uniendo en estos momentos. Está Atenea, Pedrechi, Josevi Ortega, son las personas que se han unido en estos momentos. Agradecemos pues que están en este live. Les comunicaba pues a toda la audiencia en estos momentos que los temas que vamos a ver esta tarde son correspondientes a la reapertura de las escuelas, las clases semipresenciales y también el tema de la vacunación. Así como quisiéramos que nos compartiera usted ese tema, esa denuncia que hubo hace dos años de un padre de familia acerca de una hija que escapa de un albergue. Sería importante que usted nos haga como introductorio, porque este tema lo estamos investigando, estamos averiguando cuál es la situación actual. Eso sería posterior pues a que hagamos los comentarios acerca de la parte educativa. Así que esto, bien, bienvenidos, damos esta apertura. Profesor Henry, sí, es importante, vamos a abordar este tema de la reapertura. Ya lo hemos hecho en otro momento, pero cada día se introduce un elemento nuevo. Y en ese sentido es importante recordar algo. Profesor Henry, cuando esta pandemia inicia, es decir, el año 2020, nosotros enviamos una nota a la ministra de Educación, no sé si usted recuerda eso, enviamos una nota, esa nota solicitaba información acerca de cuál era, si existía un plan estratégico por parte del Ministerio de Educación para hacerle frente, pues, al tema educativo en medio de la pandemia. Y se le hizo, pues, varias preguntas. Igual se remitió esta nota también al Ministerio de Salud, porque para nosotros era importante saber si estaban, si no se habían, no habían elaborado o levantado un plan estratégico, por lo menos, que nos dijeran si estaban en ese proceso. Efectivamente, nos contestan casi dos meses después, dos meses después, la contestación que le dan o parte del informe que nos dan hacia esa nota que nosotros solicitamos, lo voy a mencionar brevemente, que en ese momento nos señalan que existía un plan, esto, un plan para la implementación en los centros educativos y que ese plan, pues, tenía que ver con el tema de, esto, la situación de proveer agua a algunos centros educativos, que habían centros educativos que se habían flexionado para un parque de agua, y que sí, que efectivamente había un plan, esto, para evitar, pues, el contagio, donde enviaron una serie de diapositivas allí, imágenes, esto, correspondientes, pues, a lo que ellos tenían. Sin embargo, nosotros consideramos que hacía falta mucho en este protocolo, en este plan que nos enviaron. Entonces, nosotros, analizando esto, le vamos a enviar una nota porque es necesario saber todos estos colegios que fueron seleccionados. ¿Por qué estos colegios sí? ¿Por qué estos colegios no? Porque hay que recordar que el profesor dijo que el 19% aceptado por el propio Meduco, en este informe que ellos nos dan, y es un número de las escuelas, y, vean, el resto de las escuelas, entonces, estamos hablando, 19% de 3.500 escuelas en nuestro país. De esos 519% tiene agua potada. O sea, en este entonces, va a ser un año y nosotros no hemos visto porque de haber sido así, creo que hubiese sido todo una fama porque este gobierno es un gobierno de marketing y cada vez que tiene alguien que anunciarlo, anuncia con bombos y platillos, sin embargo, al final no es real como el anuncio que hace. Entonces, viendo así, la situación ha pasado un año, y, bueno, toda la otra serie de necesidades que hay en los centros educativos. Entonces, esto es importante para nosotros saber que este tema, cómo se ha manejado, también, el proceso de la institución que se ha hecho, así como los dispositivos de teléfono que tiene, y no está en los centros educativos. Porque si esto se ha hecho, digo, estamos caminando hacia esa semipresidencialidad, ¿no? También es importante, profesor, y todos los documentos que están explicando, saber el tema del programa de alimentación, qué se ha adelantado respecto a esto, y también, cómo es el manejo, cuál va a ser ese plan estratégico para aquellas escuelas que tienen hasta 500 estudiantes, porque hay estos centros educativos que no tienen trabajadores manuales. También recordemos que en el 2019, cuando entra el gobierno, lo primero que hace es despedir una cantidad enorme, o sea, masiva, de trabajadores manuales. En el 2020 hay otra cantidad masiva que despide, sin considerar que algunos de ellos eran personas con enfermedades crónicas y degenerativas, y otros con discapacidades, o con familiares con discapacidad. Entonces, ¿cuál es el manejo en estos centros educativos que tienen aproximadamente estos 500 estudiantes, y cuál va a ser el manejo de aquellos que tienen menos de 500 estudiantes? Entonces, esto es una situación que sería importante que nos... Porque, aparte, hay una guía colgada en la página web del Meduca, una guía para el establecimiento para la reducción del riesgo de contagio de COVID-19 en los centros educativos oficiales y particulares. Entonces, aquí hay una serie de preguntas que es importante que ellos nos contesten, pero todo esto envía el profesor Henry y compañeros, compañeras de comunidad educativa a nivel nacional. Estas preguntas no son por molestar, estas preguntas no son para criticar, estas preguntas son porque a nosotros nos interesa, en verdad, tener la oportunidad de volver a las aulas escolares, porque ese es el espacio precisamente para poder desarrollar en un país con tantas limitantes y con tanta negación del gobierno de recursos y de una educación a distancia, como sucedió en el 2020, realmente creemos, nosotros creemos que es necesario volver a las aulas, pero con las condiciones. Entonces, este tema de bioseguridad es una de las condiciones. Y el otro tema es salud y seguridad ocupacional, porque en la población etaria que tenemos hay población de alta edad y hay población, o sea, de avanzada edad y hay población que sin ser de avanzada edad tienen enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, quería iniciar por allí, profesor, para que la población tenga conocimiento de que no es que nosotros simplemente hacemos programas y criticamos lo que el gobierno hace o lo que la ministra hace, porque realmente este manejo que ha tenido la ministra de Educación ha sido bien negligente, ha sido negligente totalmente, porque ya teniendo un diagnóstico de las escuelas, el estado en el que están, un año, o sea, todo el 2020 y no preparar estos centros educativos, pero ahora venir a querer a la carrera, llevarnos a los centros educativos sin las condiciones, demuestra una total negligencia y una comodidad para ella darle respuesta a ciertos sectores que no es que no tengan razón de que volvamos a las escuelas, sino que estos sectores realmente no les interesa si tenemos o no una educación de calidad, si tenemos o no centros educativos con condiciones para recibirnos a todos, sino que simplemente quieren buscar una forma, como son sectores económicos, quieren de alguna forma contrarrestar las situaciones que hay de conflictos en los hogares por la situación, pues, ante, pues, el manejo de estar en las casas y los trabajadores tener que condenar el tema de atender su trabajo y también tener que atender a sus hijos en las casas, que es una situación difícil, lo entendemos, pero aquí lo que ha privado ha sido el interés, aquí nos están llegando algunas preguntas, ajá, entonces, exactamente, entonces, aquí lo que ha privado ha sido el interés de las empresas de telecomunicaciones y se le ha negado entonces el derecho a una educación a distancia, más o menos, a nuestra población, a nuestros niños, y eso está dentro del informe de derechos humanos que hacen los Estados Unidos y que usted nos comentaba, profesor Henry. Lo dejo allí como una introducción a la temática, pues, para esta tarde, para después pasar al tema de la vacuna. Sí, bueno, efectivamente, sí nos acordamos claramente de esa nota enviada inicialmente de pandemia a la señora ministra y a su cuerpo asesor. Lastimosamente, pareciera así que el Meduca no cuenta con asesores o que están viviendo prácticamente será en otro planeta, pero no en la realidad nuestra de nuestro país. Nuestra disculpa a los compañeros por los perros aquí, Atenea nos dice que no podía escuchar. Igual saludo al compañero Alvis que acaba de unirse. Bien, entonces, en ese sentido recordamos perfectamente que sí le hicimos esa petición a la señora ministra de que nos diera a conocer sobre el tema de cuál era la, pues, la programación que tenía el Meduca en relación a esta pandemia y cómo se iba a desenvolver todo. Como usted bien dice, este es un gobierno de marketing y aparentemente las pocas situaciones que ellos nos compartieron, como es el tema del agua, pareciera no haberse llevado adelante porque sí efectivamente nos mostraron un proyecto, igual lo hicieron la dirección regional de Panamá, este en una reunión que tuvimos donde tenían programado colocar en las escuelas tanques de agua de reserva, pero de eso no hemos sabido más nada ni, y la verdad en nuestro recorrido en las escuelas no hemos visto que se haya hecho ningún trabajo de este tipo sabiendo que el agua es fundamental pues para lo que es la bioseguridad. Igual no hemos tenido conocimiento de que el FESE haya sido habilitado para que los directores puedan comprar todo ese equipamiento que se necesita para cuando haya, bueno, cuando regresemos de manera semipresencial. Por eso es importante que nosotros pues dejemos claro nuestra posición aquí, la posición de este programa nuestro es orientar a los compañeros y definitivamente que cada uno de nosotros debemos saber estar involucrado de cómo andan nuestros centros educativos. También ellos nos hablan de que hay un comité de bioseguridad, pero en muchas escuelas estos comités no se conocen ni los docentes saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como docentes sí tenemos que estar claros y debemos estar pues involucrados en ese tema de la bioseguridad igual las comunidades educativas. Nosotros lo decíamos en programas anteriores, las comunidades educativas tienen mucho que ver al retorno o no de clases seguras porque un ministro o un viceministro o estas personas que como usted bien dice lo que hace es que siguen los lineamientos de los poderes económicos y políticos de este país no pueden decidir por la vida nuestra de nuestros niños y de nuestros padres y familia. Entonces, en ese sentido sí debemos estar pendiente en cada colegio y saber cuál es nuestra realidad porque hay colegios que podrán empezar en semipresencialidad. Allí vimos un reporte del Beckman en una de las televisoras de este país donde esta no es una realidad solo del Beckman que es un colegio enorme del área Panamá Norte sino que esta es una realidad de muchos colegios donde por el tema de que han emigrado muchos estudiantes del área particular a la pública se han incrementado los grupos es decir hay grupos de hasta 50 estudiantes eso no es nuevo pero ahora se ha venido a profundizar mucho más este tema del hacinamiento en los salones de clase y así pues podemos continuar como usted bien dice enunciando una serie de situaciones que son necesarias porque no es posible que nosotros vayamos a regresar solo porque una clase política o económica así lo pida debemos tener clara nuestra situación y bueno dependiendo de ella poder hacerlo así que bueno en el tema de la vacunación como usted dice vamos entonces a ir a ese tema dentro de un ratito porque si tenemos muchas aclaraciones y aseveraciones sobre el tema de la vacunación que también falta programación de parte del Ministerio de Educación es correcto profesor Henry no hay una estrategia realmente planificada en torno al tema de la vacunación aquí Atenea nos agradece por ocuparnos de los problemas que aquejan a los centros al centro de formación para niños y niñas gracias a usted por los comentarios y así se ha unido también César Rubiet J. Gabriel y Noticias Azuero también se ha unido a este live Nadia M. Mora también se ha unido gracias Gis también por estar acá compartiendo con nosotros efectivamente profesor Henry este tema de la reapertura o la vuelta a clases tiene que ser segura esa es nuestra consigna vuelta la vuelta a clases o de vuelta a clases segura que la vuelta a las clases o la vuelta a las aulas o a las escuelas que el volver sea seguro estamos de acuerdo con volver a las clases a las aulas a las escuelas pero de una manera segura clases presenciales pero seguros para eso es necesario profesor Henry un proyecto de ley ¿sabe por qué? porque es que el gobierno no tiene un plan estratégico no hay ningún tipo de reglamentación para manejar esto entonces el problema del ministerio de educación es que siempre maneja con discrecionalidad excesiva todo lo que tiene que ver de la parte administrativa entonces es según lo que piensan o consideran los directores de las escuelas o los supervisores y no desde una planificación debidamente pensada tomando en cuenta pues todo protocolo mecanismo y demás entonces es necesario porque lo que ha sucedido en los otros países es que al no darse una reglamentación por eso ocurrió lo que ocurrió y muchos de estos países que hicieron la reapertura de las escuelas luego tuvieron pues algunas situaciones que les hizo moverse y suspender las mismas entonces es por eso porque hay que pensar muy bien cómo es esta vuelta y en esa reglamentación también contemplar el hecho de que si en algún momento es necesario suspender se suspende y buscar los mecanismos para que esa suspensión no sea abrupta sino que también pueda ser planificada entonces ahí es donde están los detalles de por qué esta reapertura o por qué el volver a las a las a las escuelas en unas clases semipresenciales tiene que ser segura entonces por ahí va nuestra propuesta profesor Henry porque aquí no se tiene un registro de las enfermedades que tienen los docentes los estudiantes ni los administrativos y si eso no se tiene cómo entonces se está haciendo esta vacunación y ese es otro error o otra actividad que se está realizando de manera improvisada aquí ya se tiene estudiado realmente cuáles son las áreas que tienen condiciones epidemiológicas que permiten que se pueda desarrollar la apertura de un centro educativo esa sería una gran pregunta que habría que hacer porque ahora la ministra de educación salió diciendo tenemos 18 centros educativos certificados quién lo certificó en qué consistió esa certificación se cumplieron con protocolo realmente qué protocolo están siguiendo porque existen normas internacionales en el tema de salud y seguridad ocupacional aquí no se trata solamente del tema de bioseguridad que esa es otra gran pregunta como usted mencionaba hace un momento profesor Henry acerca del PSE para poder tener los insumos para bioseguridad es necesario tener el desembolso rápido esto expedito de un de un PSE tener ya las compras hechas y almacenadas para su distribución ya debieron haberse estado distribuyendo pero no vemos ningún movimiento en esta vía entonces una parte del plan escolar porque tiene que haber un plan escolar recordemos que nosotros siempre hemos planteado y se hizo con mayor fuerza en el 2017 en la huelga de 71 días en la comarca no ve Google planteamos el tema de que es necesario planes de gestión de riesgo para el tema de la prevención y para el tema del tratamiento que se tiene que dar a ciertas situaciones que se presentan ya sean de salud o de seguridad entonces tiene el Ministerio de Educación este registro no tiene un registro de los docentes estudiantes o administrativos que tienen una salud comprometida que tienen problemas de salud enfermedades crónicas o degenerativas no las tiene entonces la vacunación que se está realizando en este momento ¿a qué está respondiendo? ¿a qué tipo de a ver los centros educativos reúnen las condiciones no sólo por el tema de COVID no para poder desempeñar o de llevar a cabo el desarrollo de las clases como corresponde aunque sean semipresenciales no eso no no está en esta vía no hay un informe sobre eso sobre qué parámetros se realizó esta certificación de los centros educativos sería bueno sería bueno que el Ministerio de Educación nos responda frente a esto porque aquí hay una gran responsabilidad profesor Henry no pueden seguir muriendo personas en este país y menos en educación porque ya nos ha costado bastante vidas de estudiantes y de docentes se siguen tomando decisiones a expensas de la vida de la salud entonces allí es importante esta coordinación que tiene que haber entre el Ministerio de Salud la Caja del Seguro Social y el MEDICA para ver esto bien comentaba usted o comentábamos el día de ayer hoy no recuerdo este tema de que la vacunación tiene que responder una estrategia si se tienen estudios epidemiológicos si hay un rango epidemiológico ya establecido y estas comunidades tienen un rango de acuerdo a esos rangos epidemiológicos que determinen que hay más bajos niveles de contagio entonces allí es donde se debe dar la reapertura de las escuelas en primera instancia y empezar desde allí desarrollar todo el tema de salud y seguridad y el tema de bioseguridad dos dos temas planes escolares que respondan al tema de la bioseguridad donde la comunidad educativa como usted bien lo plantea también sea la que determine la fiscalización la supervisión para que esto se lleve a cabo y esos comités tienen que responder también a esa comunidad educativa porque esa es la figura que tiene la participación democrática para tomar las decisiones en un centro educativo y aparte de eso entonces estaría el tema de salud y seguridad ocupacional porque tenemos que sentar las bases sobre eso profesor Henry no hay políticas públicas y ese es el problema entonces para nosotros lo importante y esa es nuestra propuesta porque más nadie la ha planteado nuestra propuesta como representante sindical y como dirigentes magisteriales responsables que somos consideramos que tiene que haber una legislación que hay que generar una ley para una reglamentación que sea responsable y generar políticas públicas que nos permitan dar ese paso firme para poder profundizar en el tema de salud y seguridad ocupacional más adelante y de esa manera entonces cuidar la vida y la salud de todo lo que volvamos a las escuelas por ahí sería nuestro planteamiento y que la vacunación por supuesto tiene que responder a ciertos parámetros que esos docentes que en estos momentos van a ser vacunados sean correspondientes a las áreas que inicialmente van a darse la apertura de los centros educativos o sea tiene que haber una coordinación y lo otro que quisiera plantear en este sentido profesor Henry es que y todos los que nos escuchan es que en definitiva los docentes no nos podemos negar a la vacunación es cierto que no nos pueden obligar no nos pueden obligar pero entonces el gobierno la ministra de educación tiene que ser seria y responsable y entonces llevar a cabo un plan iniciar por lo menos este levantamiento este plan estratégico para que la vacunación sea correspondiente con la reapertura de los centros educativos donde se puede reabrir y se lo digo porque en Argentina ocurrió que un profesor muere muere porque esa área no se había dado la vacunación la vacunación no va a resolver el problema del COVID pero es uno de los elementos para hacer mucho más lento el tema de contagiarse o si uno se llega a contagiar porque no es que la vacuna no te va a permitir que te contagies es que si uno se llega a contagiar pues los efectos son mucho más leves entonces si si estos docentes que van a ser vacunados elaboran en una región donde no se está dando la vacunación ¿qué va a ocurrir? ¿qué? esto no va a corresponder esto porque hay una gran cantidad de personas que van a confundir recordemos que un centro educativo pues hay mucha interactividad hay mucha actividad de relación entre las personas cuerpo a cuerpo entonces también está el tema del transporte que también es un clúster para contaminación en la vía de que si no se tiene pues dentro de esta estrategia contemplado el tema de la vacunación para quienes tengan que hacer estos traslados estos transportes de las y los estudiantes si correcto profesora Yadira efectivamente bueno algunas cosas por ejemplo a considerar usted nos menciona el tema de las certificaciones de esos colegios y nosotros traemos retrotraemos el tema de las escuelas bilingües es el mismo show no es el mismo show de las escuelas bilingües es el mismo show de las escuelas que están certificadas eso como usted bien lo establece es el marketing del gobierno realmente eso no trae y no aporta nada porque que un lugar tenga según ello las condiciones de bioseguridad eso tiene que certificarlo al ministerio de salud no al ministerio de educación y además de eso esto hay que ver de verdad que hay que ver con lupa que es lo que realmente han hecho allí yo creo que aquí nosotros tenemos primero que desmitificar acabar con ese mito de que es que el gobierno quiere regresar a los colegios quiere que las escuelas reabran por el tema de que los niños están perdiendo clase eso es lo primero que tenemos que dejar claro si aquí estuvieran preocupados realmente por los niños los más vulnerables que son los niños de áreas difícil condición laboral ya hubiesen vacunado a los docentes de esas áreas para que regresaran seguro a su escuela pero como eso no representa negocio para la clase política ni económica entonces ni se les menciona a los compañeros de áreas difíciles de condición laboral que es donde menos contagio hay como bien lo establece usted podríamos empezar con esos 12 mil docentes más o menos que son para que ellos puedan regresar de manera segura a esas áreas y que esos niños donde tienen más vulnerabilidad en el tema de que no hay conectividad para ellos puedan empezar inmediatamente sus clases ese es un sentido en otro sentido es el tema como bien establece la estrategia que están utilizando para vacunar a los docentes pongamos el caso de una escuela aquí en el área donde yo vivo el circuito 810 el área de las 24 de diciembre si usted vacuna a los docentes que viven en esta área eso no quiere decir que todos los docentes de un centro educativo de esta área estará vacunado porque estos docentes pueden que trabajen en otro lado igual sucede si yo voy a vacunar a los docentes por el área donde viven no significa que porque viven allí todos trabajan en los colegios de esa área entonces hay una estrategia como que está cruzada nosotros lo que proponemos es que se vacune colegio por colegio y ya habíamos dicho en ediciones anteriores de que debe haber un diagnóstico de las escuelas esas escuelas que puedan empezar bueno vacunen a todos los docentes y no solo a los docentes porque como bien dice usted ahí también hay trabajadores administrativos secretaria hay estos conductores también hay trabajadores manuales cocinera y esta persona no puede venir a laborar si no hay si no están vacunadas entonces no hacemos nada con vacunar al 50% o 60% de ese personal de esa escuela si el otro porcentaje quedará entonces si vacunar entonces es una estrategia como fallida como bien dice usted nosotros también vivimos en el siglo 21 este es el siglo de la tecnología y de la ciencia como docente debemos analizar esa situación porque si hay muchos compañeros que no quieren vacunarse por una u otra razón y ese es su derecho pero la ciencia y los expertos en el tema lo han dicho hasta la saciedad si usted está vacunado usted tiene oportunidad de pasar la enfermedad sin ningún problema pero si usted no está vacunado tendrá o puede tener muchas complicaciones entonces eso es lo que debemos aplicar el tema científico y la objetividad por ejemplo nosotros pensamos escuchamos a un dirigente magisterial hablando sobre que no quiere ponerse a AstraZeneca ¿no? sin embargo esto para eso existen los criterios científicos y yo creo que en ese sentido si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben trabajar porque según publicaciones hay personas que son más riesgos si se ponen esta vacuna ¿no? así que habría que ver de manera científica si es que algún docente tiene alguna enfermedad crónica que podría tener un mayor riesgo y a eso entonces darle otro tipo de vacuna en eso estamos de acuerdo pero en el sentido de que todo el mundo diga que no se quiera vacunar con AstraZeneca no puede ser porque hay personas que tienen que son saludables no tienen ningún problema y la vacuna ha demostrado ser segura entonces si como docente debemos ser responsables nosotros debemos volver a clase porque definitivamente quienes están sufriendo son nuestros estudiantes la gran mayoría y sobre todo los más vulnerables y es un derecho humano que es el derecho a la educación si es correcto profesor entonces es una responsabilidad que tenemos y precisamente de eso se trata la ciencia hasta ahora lo que se ha podido saber acerca de las vacunas es que si hay algunas que tienen unos efectos como bien lo señala usted y eso requiere entonces ese registro de docentes que tienen problemas de salud si el ministerio de educación junto al seguro y el minsa trabajan esto es más posible no cometer esos errores frente al tema de la vacunación y entonces de que realmente aquí no va a ser todo el mundo que va a sentir esos efectos pues negativos o alergias que puedan producir sino los que tengan una salud pues mucho más vulnerable entonces por eso es que nosotros planteamos el tema del registro de las enfermedades que tiene el personal de educación perdón docente administrativo y también de estudiantes profesora Henry entonces también es necesario para nosotros por lo menos en este programa hacer una especie de introducción respecto a este caso porque el tema del CENIA se ha quedado prácticamente sepultado o sea con todo este tema de la vacunación y bueno otras cosas que han salido el tema de los artistas que han salido a reclamar también que se le den alternativas para que puedan tener acceso a algo porque hasta ahora tienen casi un año y que no tienen ningún tipo de ingresos hay unos que han tenido algunas oportunidades y otros no pero el escándalo del presidente de la república bailando en Atalapa pues se convirtió en el tema nacional de noticia pues y entonces el tema del CENIA ha quedado prácticamente revelado y aquí esto es importante porque lo que estamos observando una vez más así como las así como renuncia lo que ocupan estos cargos de alta jerarquía en estas instituciones del estado que prácticamente se está notando cada día más pues esto que hay una decadencia en torno a pues al funcionamiento de estas instituciones que ya no están gestionando políticas públicas sino que simplemente son espacios para nombramiento clientelismo político pero al punto que voy profesor Henry es que lo que estamos observando es que se le quiere echar tierra a este tema y al final va a pasar como el dietilenglicol usted se recuerda el tema del dietilenglicol ¿qué pasó aquí? aquí habían ministros que fueron parte de este gobierno en el tiempo de Martín Torrijos fueron ministros y ahora en este gobierno el señor Cortizo también fueron ministros a esas personas no les ocurrió nada y estaban al frente de la institución que son los primeros que tienen que llevar digamos la secuencia de las situaciones de las decisiones y llevar un control de todo lo que se está realizando todo lo que se va a la práctica luego que se da a las decisiones entonces con el dietilenglicol ¿qué pasó? se tomaron a los funcionarios ni siquiera de mandos medios a funcionarios de mucha más baja jerarquía que son los que han sido procesados y entonces los que estaban al frente que tomaron decisiones no les ocurrió nada lo que estamos observando es que va a ocurrir lo mismo que ocurrió con este caso del dietilenglicol y hoy tenemos a más de 300 personas con una situación que no saben cómo van a sobrevivir frente a lo que está ocurriendo no sólo con el COVID sino con su propia existencia por no tener una asistencia adecuada porque no han sido indemnizados adecuadamente y robustamente ¿no? entonces en esa vía pues es el temor que tenemos y traigo a colación este comentario porque en este país no ocurre nada que es lo más seguro que no ocurra nada con ninguno de los funcionarios que estuvieron a cargo desde el 2014 y que sabían lo que estaba ocurriendo con algunos albergues ni del gobierno actual sobre todo entonces y no hicieron nada y ministros dentro de la junta directiva y hasta el contralor que no dijeron absolutamente nada frente a lo que estaba ocurriendo entonces esto tiene que ser llevado a la CIDH es decir a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por eso Henry porque nosotros no podemos permitir que nuestra niñez de aquí no se sienta precedente frente a esto y que quien llegue a ocupar estos cargos sean responsables de las decisiones que toman o hacer las denuncias correspondientes nosotros no estamos haciendo nada nosotros tenemos entonces que reclamar que en alguna medida le dé un proceso por eso es que planteo el tema de que tenemos que ir a la CIDH pero bien al punto profesor Henry coméntenos un poco cuando usted laboraba allá en el área del Darien hubo un caso que le llegó a usted y esta situación implica que una niña pues tuvo que escapar de un albergue que nos puede usted comentar acerca de este tema porque ahorita está dándose una situación muy particular con el padre de familia y es necesario que la población lo conozca y vamos a darle seguimiento a este caso si bueno gracias por esa pregunta profesora nosotros efectivamente tuvimos conocimiento del caso y le hicimos algunos tipos de bueno de seguimiento que había que el padre de familia debía seguir para bueno iniciar un proceso en contra de esta fundación no el padre de familia se nos acerca nos dice que la nieta porque es una nieta de él se había escapado del albergue y cuando él fue allá lo que le dijeron fue que dejara eso así porque ella se había escapado con unos pandilleros y que era mejor que dejara eso así imagínese una niña de 13 años entonces lo que conocemos de eso que luego hablamos con la niña es que ella expresa que bueno efectivamente ella se escapó porque la ponían a bailar imagínense a bailar cuando llegaban algunos invitados allí se les trataba mal la alimentación no era la adecuada y por eso ella pues decidió escaparse nosotros pues fuimos con el padre de familia a muchos medios de comunicación de aquí de la capital y lastimosamente ninguna quiso hacerse eco de esta denuncia fuimos al ministerio público la denuncia fue colocada y eso durmió el sueño eterno hasta ahora que esto ha reventado pues y parece que se ha retomado el caso del señor bueno del Darien lo lastimoso y lo que nosotros nos preocupa es que el señor nos dice que ahora le están ofreciendo una cantidad de dinero yo sospecho es que hay muchos de estos implicados que de alguna manera quieren llegar a algún acuerdo extraoficial o extrajudicial con este señor y no dudo que también con las otras víctimas implicadas si esto la sociedad también bueno debe apoyar un poco más aquellos que son abogados aquellos que tienen esa oportunidad para que le brinden a estas personas el apoyo también legal que es necesario en este tipo de casos así que por ahora esa es la situación entiendo que sí que se le está ofreciendo una bueno un acuerdo extrajudicial pero está bastante extraño la verdad este caso si definitivamente en aquellos tiempos los medios de comunicación se hubiesen hecho eco de esta denuncia si los fiscales y el ministerio público hubiese actuado y hubiese investigado seguramente se hubiese ahorrado muchísimo muchísimo de la de lo bueno los vejámenes que se le dieron a muchos de esos niños que estaban dentro de los albergues de bueno que estaban custodiados por el CENIAF entonces esta situación definitivamente que no la podemos soltar usted dice que sí cuando el señor Cortizo bailó ahí todo el mundo se le olvidó ya nosotros siempre hemos dicho que aquí el problema mayor no es la corrupción aquí el problema mayor es la impunidad porque efectivamente muchas cosas han pasado mucha gente debe estar preso pero no lo está porque sabemos que la justicia panameña no funciona así que bueno efectivamente como usted dice hay que mirar con luces largas y preparando el caso para llevarlo a la corte internacional de derechos humanos como no profesor Henry y por último bueno un rápido comentario sobre el tema de la caja puesto que hay algunos diputados en especial el diputado Brose que está haciendo algunos comentarios un poco quizás fuera fuera de lugar en el sentido de que esto le está diciendo que los sectores que se salieron del diálogo el diálogo de la caja del seguro social un diálogo que ya desde un inicio habíamos planteado que ya tenía de por sí algunos sesgos tenía de por sí algunas limitaciones y es principalmente el hecho de que no existe un mecanismo no hay un protocolo realmente de negociación dentro de este diálogo hay la presencia mayoritaria de ciertos sectores y disminuida de otros entonces aquí el tema es que esto no puede ser tratado como un caso de conciliación laboral estos temas que son sociales temas donde son de interés de toda la población porque es un derecho común de todas y de todos tienen que ser tratados de una manera más de mayor participación con mecanismos con protocolos de participación que permitan la igualdad de la participación pero a la vez el tema de que los planteamientos que se hagan se tomen en cuenta como propuestas para llevar una ejecución entonces aquí el asunto es que los sectores que decidieron abandonar el diálogo el señor Brose dice que es porque querían que siguiera la misma junta directiva entonces al señor Brose como diputado tenemos que hacerle la siguiente corrección nosotros como dirigentes responsables como trabajadores responsables y ciudadanos responsables ciudadanas y ciudadanos nosotros hace mucho tiempo hemos expresado que no estamos de acuerdo con la forma en que estas personas llegan como junta directa y esto ha sido una crítica que se ha venido dando en los últimos tiempos justo el año pasado 2020 esto es una expresión de varios sectores de la sociedad que dijimos que son los asegurados los que tienen que escoger a quienes le van a representar en esta junta directiva porque quienes han llegado hasta ahora a esa junta directiva han sido respondiendo a una práctica igualita que los partidos políticos entonces eso no es democracia para nosotros ni tampoco es representatividad porque los asegurados no hemos decidido que esas personas nos representen y bueno la forma en que se quedan y así es que realmente este planteamiento del señor Brose dista mucho de la realidad porque este es uno de los problemas de la caja del seguro social el manejo de cómo se nombran o cómo se seleccionan o cómo llegan estos representantes de la de todo el gran problema sobre todo el gran problema es la usión de un mecanismo o protocolo para lo que es la negociación o un diálogo real donde se respete la participación es lo que yo concluiría con este tema que vamos a seguir abordando pero no lo quería dejar pasar porque ha sido un comentario de haber pido el señor Brose y el diputado una de nuestras porque no es tan cierto como él está planteando pues que esas son las razones por las cuales se abandonó este diálogo así que en otro programa seguiremos abordando este tema con mayor profundidad profesor Henry no sé si quiere comentar y por ahí mismo ya para irnos despidiendo hoy un jueves santo para los que son católicos o somos católicos en nuestro país si como no profesora bueno si en el tema de la caja del seguro social efectivamente mientras persista las maneras de manejar el estado y todo lo que se relaciona con las cajas del seguro social los problemas continuarán lastimosamente la posición de un diputado que se dice independiente pues deja mucho que desear así que nosotros le agradecemos pues que nos hayan compartido con nosotros hoy jueves santo definitivamente pues que nuestro deseo que el señor jesucristo pues nos dé salud y nos mantenga con vida y con ganas de continuar en la trinchera de lucha así que muchas gracias nuevamente por estar con ustedes y por haberme permitido estar con ustedes y bueno saber que todos los jueves a esta hora pues estaremos compartiendo y continuamos compartiendo pues el que hacer semanal del sistema educativo muchas gracias y saludos a todos como no gracias profesor Henry y bueno a todos los que se estuvieron uniendo en estos últimos minutos irían tatiana de montes leonel derechos comunes araúz rosa dixi elsa esto gracias por esa sintonía y bueno todos los que saludamos ya anteriormente esto repetir que es necesario pues para las consultas marcar al whatsapp seis cinco veinticinco tres nueve ocho nueve para que de esta manera sus dudas se puedan atender desde este espacio de defensoría laboral del docente panamino así que gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros y continuaremos pues con estos temas que son de interés nacional donde los derechos comunes de todas y todos han sido violentados una pandemia donde lo característico ha sido y bueno fue una de las de lo que se pronunció en este informe de los derechos humanos de los Estados Unidos esto que esta pandemia en nuestro país ha profundizado la violación de los derechos humanos pero ya lo veníamos denunciando desde hace mucho tiempo el trato la negación de las garantías fundamentales a través de los decretos y bueno toda la forma en que se ha manejado la cosa pública los fondos públicos a través de los escándalos de los negociados que ha hecho el gobierno un gobierno que pues ha aprovechado todas las oportunidades para hacer los cambios que ellos que a ellos les conviene sacar negocio o sacar beneficio de esto y en perjuicio de una población que no está teniendo el derecho de participación será hasta la próxima gracias por estar con nosotros y nos vemos porque derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima saludos y nos vemos que no se defiende la próxima Gracias.